Cansado de los constantes robos que se presentan en la zona habitante del barrio Pueblo Nuevo decidieron amarrar de pies y manos a una mujer que minutos antes habría cometido un orto. El hecho se presentó hacia las 6 de la mañana en este sector de la Comuna 2 de Barranca Bermeja. Un video muestra la manera como la comunidad logró neutralizar a la mujer para luego ser entregada a las autoridades. Érica, como es conocida esta mujer, al parecer en reiteradas ocasiones que ha sido capturada por este mismo delito. Las autoridades que llegaron al lugar capturan a la mujer, manifestando que minutos antes había hurtado de la vivienda de un ciudadano un portátil avaluado en un millón quinientos. La capturada será dejada a disposición de la Fiscalía de turno por el delito de hurto. Asimismo, en el barrio Antonia Santos es capturado un sujeto que en momentos antes habría hurtado con arma blanca, una ciudadana, un bolso y en su interior contenía un celular avaluado en un millón cien mil pesos y ciento noventa mil en efectivo y la documentación personal. Esta persona también fue dejada a disposición de la autoridad competente.